Empieza la temporada de fútbol y con ella las críticas. Por ejemplo, miren lo que dice arroba Pepe Andrade. Juan José Peláez será director técnico, pero de tenis o bolígrafo. Por eso, invitamos al mismísimo Pepe para que nos enseñe cómo se analiza un partido. Claro que sí, Andrea. Hoy la tricolor juega como siempre, con un 4-4-3. Ah, ahora se juega con 12. Los partidos se acaban cuando terminan. Siguiente, por favor. Hoy nuestro 9 del Ibero nos va a dar muchas alegrías. No nos llames, nosotros te llamamos. Pepe, nuestro equipo es criticable, pero irreemplazable. Por eso, el análisis táctico del profe Peláez se encontrará con nuestra selección en el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos vemos en Fútbol RCL.